Muy buenas tardes a todos. Buenos días desde México. Vamos a dar un minutito para que puedan entrar todos y todas. Yo soy Moisés López Olea, soy mexicano, soy profesor del Centro de Enseñanza para Extranjeros en la UNAM. Y el día de hoy vamos a tener una clase de español en este momento. Vamos a comenzar un poco con un tema cultural, un tema de historia, y vamos a ir a estudiar un poco de la lengua, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas tardes en Alemania. Muy buenos días en México. Estoy en Ciudad de México, entonces buenos días, buenas tardes. Buenas noches desde Alemania. Ok, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Voy a compartir mi pantalla. Ustedes van a ver mi presentación. Vamos a hablar hoy de cambios históricos. Y vamos a hablar de un cambio histórico muy importante para México, que es la toma de Tenochtitlán hace 500 años. Mientras estoy comenzando la presentación, me gustaría que en el chat ustedes escriban, por favor, su nombre y de dónde son. Todos, todas. Escriban, por favor, cómo se llaman y de dónde son. Por ejemplo, yo soy Moisés, soy de México, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tratar de ver su participación en el chat mientras estoy avanzando en la presentación. Entonces, hay algunas personas que han saludado ya, pero me gustaría saber cuál es su nombre y de dónde son. Entonces, ahorita voy a ver el chat, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, el día de hoy vamos a revisar algunos datos históricos sobre la toma de Tenochtitlán. Yo no sé mucho de historia, pero vamos a revisar algunos datos históricos. Y sé un poco de español, entonces vamos a identificar el uso de por y para en expresiones de causas y metas. Entonces, quizás ustedes saben cómo usar por y para. Esta es una clase para B1 en español. En el CEPE es para nuestro curso de español 4. Así que, si ustedes ya saben esto, vamos a recordar, vamos a repasar. Y si no lo saben, vamos a aprender cómo se usa por y para, ¿ok? Y al final vamos a identificar palabras del náhuatl en el español mexicano, ¿ok? Vamos a ver un poquito de sus respuestas. Los saludo, otra vez yo soy Moisés, soy mexicano. Los saludo desde Ciudad de México. Y aquí está Ana, que vive en Roma. Mara de Alemania, Marcela de México, Diana de Alemania, Susana de Montreal. Ok. Bueno, perdón por la pronunciación de los nombres, a veces no sé cómo pronunciarlos. Hayke de Alemania, Alicia desde Berlín, pero nació en Uruguay. Ok. María de Francia. Ok, hay bastantes respuestas. De Alemania. Ok, por supuesto la mayoría de Alemania. Fabrice de Francia, de Polonia. Ok, muy bien. Muy bien. Toda la Sandra de Berlín, Eva de Austria. Bueno, hay diferentes nacionalidades. Un saludo a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir. Espero que puedan disfrutar de esta clase que vamos a tener hoy. ¿De acuerdo? Voy a hablar siempre en español. Entonces vamos a tener la clase en español. ¿De acuerdo? Lamentablemente no sé mucho, no sé alemán, no sé mucho inglés. Entonces necesito, necesito su participación en español. ¿De acuerdo? Gracias por estar aquí y vamos a, vamos a comenzar. Ok, vamos a, vamos a comenzar. Miren, vamos a ver esta imagen. Esta, esta es una imagen muy interesante que representa este momento histórico. ¿Qué ven en la imagen? Pueden escribir en el chat, ¿qué ven en la imagen? ¿Reconocen a alguien? ¿Reconocen algo? ¿Ustedes saben quiénes son estos personajes que están en esta, en esta imagen? Es un mural, este es un mural de Roberto Cueva del Río. ¿Alguien sabe quiénes son estos, estos personajes? Pizarro y la Malinche, bueno, la Malinche está aquí, sí, la Malinche. Hernán Cortés, ok, aquí está Hernán Cortés. ¿Qué más ven? Pizarro no está aquí, está Hernán Cortés. Cortés y la Malinche, claro. Así se llama el mural, con Malinche con Cortés. Es Hernán Cortés, es Hernán Cortés y ella es la Malinche. Moctezuma, no sabemos exactamente si es Moctezuma, pero sí sabemos que son indígenas, ¿de acuerdo? Los indígenas, en este caso son mexicas. Y si ustedes pueden ver la imagen, ellos están dando regalos a Hernán Cortés, ok. Los mexicas están dando regalos a Hernán Cortés. Entonces tenemos a los mexicas, los indígenas, tenemos a Hernán Cortés. ¿Y qué es eso que rodea a Hernán Cortés? Ustedes saben qué representa esto que rodea a Hernán Cortés. Un dragón, puede ser un dragón, Ana, puede ser un dragón. No es exactamente un dragón, parece un dragón, es similar a un dragón, pero es uno de los dioses más importantes de los mexicas. Es Quetzalcóatl. Voy a escribir su nombre en el chat. Exactamente, Quetzalcóatl. La representación de Quetzalcóatl. ¿Alguien sabe por qué rodea a Hernán Cortés? ¿Por qué está ahí, alrededor de Hernán Cortés? Esto es muy interesante. Bueno, ¿qué más podemos ver? Podemos ver que la Malinche tiene este símbolo que representa la lengua, que representa hablar, ¿no? Porque Malinche, la Malinche traducía del español a las lenguas indígenas, ¿no? Lo esperaban según una leyenda. Muy bien, sí, sí, sí. Pensaban que eran un dios. Sí, muy bien. Malinche fue la primera intérprete. Sí, efectivamente. Ustedes saben mucho. Muy bien. Sí, Hernán Cortés. Este mural me gusta mucho porque representa esta leyenda en que, bueno, Quetzalcóatl sale de Mesoamérica y promete volver. Y cuando Hernán Cortés llega, los indígenas pensaron o creyeron que podía ser el regreso de Quetzalcóatl. Por eso en este mural tenemos a Hernán Cortés rodeado de fuego que representa esta serpiente emplumada que es Quetzalcóatl. Al lado, la Malinche, que le está ayudando a entender a los mexicas y los mexicas que están entregando regalos. Al fondo podemos ver Tenochtitlán, ¿ok? Este es el momento histórico que vamos a revisar al inicio de esta clase y es uno de los más importantes para la historia de México. Bueno, entonces tenemos los mexicas, tenemos Hernán Cortés, Malinzin es el nombre, la conocemos como Malinche, pero este es el nombre en su lengua, en náhuatl. Malinzin no es un apodo, es su nombre, es su nombre. Malinche es la manera en que los españoles entendían que se pronunciaba, pero su nombre era Malinzin, Malinzin o Malinali, pero Malinzin. Y entonces ellos escuchaban Malinche y por eso ellos decían Malinche, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más sobre ella. Y Quetzalcóatl, esto es lo que tenemos en esta imagen. Muy bien, bueno, ustedes, ustedes reconocieron mucho. Vamos a ver, no vamos a estudiar la historia con mucha, mucha atención, porque no sé mucha historia, no soy historiador, no sé mucha historia, pero vamos a ver estos eventos históricos en esta línea del tiempo. Aquí tenemos algunos guerreros mexicas, aquí tenemos el Templo Mayor que estaba en la capital de Tenochtitlán. Perdón, bueno, Tenochtitlán era la capital y ahí estaba el Templo Mayor en el centro de la ciudad. Y vamos a ver un poco algunos datos históricos en estos años que están aquí. Vamos a hablar de la toma de Tenochtitlán porque justamente en este año 2021 conmemoramos 500 años de la toma de Tenochtitlán, que fue en 1521. Entonces vamos a empezar a revisar un poco. Vamos desde el principio, vamos a la fundación de Tenochtitlán. Muchos años antes, aquí tenemos a la gran Tenochtitlán, fue un gran imperio. Hay una leyenda, la leyenda cuenta que los aztecas salieron de Aztlán para encontrar un lugar donde fundar su ciudad, señalado por su dios Huitzilopochtli. Ellos peregrinaron durante 200 años, ellos caminaron durante 200 años para encontrar un lugar y llegaron al Valle de Anáhuac, es donde ahora está, bueno, la ciudad de México. Y en un islote del lago de Texcoco encontraron un águila parada sobre un nopal devorando a una serpiente. Esta es la leyenda. Y en 1325 fundaron la ciudad de México, Tenochtitlán. El imperio mexica fue posible por la unión de los pueblos de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Tuvieron alianzas, hicieron equipo para formar este imperio. Entonces tenemos aquí algunos datos históricos. Esta es la leyenda. Los aztecas salieron de Aztlán y llegaron a este lago, el lago de Texcoco. Aquí está México, Tenochtitlán. Actualmente Ciudad de México. Aquí está la Ciudad de México. Si ustedes ven por aquí, si ustedes han estado en Ciudad de México, quizás han visitado Chapultepec. Me gustaría que en el chat me digan si pueden, ¿han estado en la Ciudad de México alguna vez? Díganme si han visitado México y dónde han estado y si han estado en México. Por aquí, Eddy dice que sí, Ana dice que sí. Y bueno, si han visitado la Ciudad de México, actualmente es aquí. Eddy vivió cerca de Chapultepec. Aquí podemos ver Chapultepec. La cuerda está aquí. Alicia no ha visitado México. Bueno, ojalá que puedan visitar México pronto. Mara estuvo en México, pero no en Ciudad de México. Ojalá que puedas visitar Ciudad de México. Si ustedes han visitado o si ustedes vienen a Ciudad de México, ahora saben que antes estaba sobre un lago. Y por acá podemos ver Coyoacán. Está escrito Coyoacán, pero bueno, ahora actualmente es Coyoacán. Es donde yo estoy en este momento y donde está la UNAM, ¿de acuerdo? Bueno, el UNAM-SEU. Bueno, con respecto a la leyenda, el águila devorando, comiéndose a una serpiente sobre un nopal. Esta leyenda se representa ahora en este símbolo muy importante para México. Que si ustedes reconocen, está en nuestra bandera, ¿de acuerdo? Entonces, este símbolo en nuestra bandera representa el origen de Tenochtitlan, la fundación de Tenochtitlan. Y es ahí donde empieza esta historia, ¿ok? Vamos a regresar a nuestra línea del tiempo. Susán visitó Teotihuacán. Ah, qué bueno, bueno, Teotihuacán sí, también es muy interesante. Muy bien. Vamos ahora al siguiente punto. En 1492, Colón llega a América. Bueno, quería mencionar esto porque Colón llega a América y entonces empiezan viajes y expediciones hacia este lugar. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América en tres barcos, ¿no? Colón salió de España con tres barcos y una tripulación, un equipo de cerca de 100 hombres para buscar una nueva ruta comercial y llegar a las Indias. Estaban intentando encontrar un nuevo camino para Asia, ¿no? Este viaje pudo realizarse por la inversión de Isabel de Castilla y otros integrantes de la nobleza, gente rica que pagó por este viaje, ¿no? Ellos querían encontrar una nueva ruta comercial, un nuevo camino para el comercio y encontraron América, ¿no? Entonces ahí llegó Cristóbal Colón a América. Tiempo después empieza a haber viajes, empieza a haber expediciones. Algunos otros españoles empezaron a llegar, a viajar para acá. Entre ellos Hernán Cortés, en 1519, es otro punto importante que vamos a revisar. En 1519, digamos que aquí empieza este proceso hacia la toma de Tenochtitlán. Revisamos la fundación muchos años atrás, la fundación de Tenochtitlán, luego llega a Colón. Y en 1519 empieza este proceso histórico, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Entonces, en 1510... Ok, a ver un segundo. Ok, entonces el 10 de febrero, aquí tiene que decir 1519, creo que me equivoqué. Hernán Cortés salió de Cuba con destino a Cozumel, en Veracruz, en la costa de México, con un total de 11 navíos, 11 barcos. El 27 de febrero llegó a Cozumel. En abril, Cortés recibió obsequios, entre ellos 20 mujeres. En este grupo se encontraba Malintzin, que era Malinche. Entonces, los mexicas pensaron que podía ser el regreso de Quetzalcóatl y por eso enviaron obsequios, ¿no? Enviaron regalos, entre ellos un grupo de mujeres donde estaba Malintzin. En este mural, déjenme ver. En noviembre, Cortés llegó a Tenochtitlán, capturó a Moctezuma, quien muere meses después. Y Moctezuma era el jefe de los mexicas, le llamamos Tlatoani. Y después, Cuitláhuac queda al frente del ejército de Tenochtitlán. Ay, perdón. Ok. En este mural, en esta imagen que está aquí, podemos ver una representación de Moctezuma. Ahora sí es Moctezuma. En su primer encuentro con Hernán Cortés. Otra vez, Malintzin está aquí al lado de Cortés, ¿no? Podemos ver al fondo Tenochtitlán, el templo mayor. Y representa este primer encuentro, ¿no? Bueno, el 30 de junio, los españoles huyen del palacio de Axayacatl, este está en Tenochtitlán, por la calzada de Tlacopan. Los mexicas, hubo batallas, hubo, sí, hubo batallas. Y en este día, los mexicas ganaron, ¿no? Por eso se le conoce como la noche triste, actualmente la noche victoriosa, ¿no? Pero bueno, la palabra calzada es una avenida, ¿no? Entonces, hubo algunas batallas. En algunas, como esta, ganaron los mexicas, ¿no? Ahora, quiero concentrarnos un poco en Malintzin, porque fue una mujer muy importante. Ella hablaba náhuatl, otras lenguas indígenas, y aprendió español. Como nosotros ahora aprendemos lenguas, ella aprendió español cuando llegaron, cuando tuvo su contacto con los españoles, ¿no? Fue una mujer muy importante, y los españoles la llamaron Marina. Su nombre español fue Marina, Doña Marina. Pero su nombre en náhuatl fue Malintzin o Malinali, ¿de acuerdo? Entonces, ella fue traductora, fue intérprete, y algunos piensan que su participación no fue muy buena para la historia de México. Sin embargo, ella estaba tratando también de proteger a su pueblo, ¿no? El imperio mexica tuvo algunas, bueno, tuvo control político sobre otros pueblos indígenas, y por eso ellos también empezaron a unirse a los españoles en contra de los mexicas, ¿no? Ok, vamos al siguiente punto, que es este, 1520 ahora sí. Cuauhtémoc es elegido Tlatuani de México, Tenochtitlán. Esta es una palabra también del náhuatl, es el líder, ¿no? El líder de los mexicas. Y aquí podemos ver una representación de Cuauhtémoc, de Jesús de la Higuera. Entonces, en noviembre, Cuauhtémoc es elegido Tlatuani de Tenochtitlán por la muerte de Cuitláhuac. Entonces, hubo varios tlatuanis, varios líderes, varios jefes de los mexicas. Mopezuma, después Cuitláhuac y al último Cuauhtémoc, ¿ok? Bueno, en Tlaxcala, Cortés inicia la construcción de los bergantines para atacar Tenochtitlán. Vamos a ver qué es esto de bergantines. Tenochtitlán era una ciudad sobre el agua. Entonces, para poder atacar a la ciudad necesitaba alguna estrategia para poder estar en el agua, ¿no? Así que Cortés, con la madera de sus barcos, construyó bergantines. Ahorita vamos a ver qué es esto de bergantines. Además, Cortés hace alianzas, hizo equipo con otros grupos indígenas, como con grupos de Texcoco, Chalco y otros pueblos de la cuarentena de México para vencer a los mexicas de Tlatelolco y Tenochtitlán. Porque el imperio mexica tuvo control político sobre otros grupos y estos grupos querían liberarse de ese control político, ¿no? Entonces, la estrategia de Cortés fue construir bergantines. Aquí tenemos una noticia del economista que habla sobre una investigación de Arturo Montero donde muestra cómo pudo ser, cómo pudo haber sido estos bergantines, que son pequeños barcos. Esta fue la estrategia de Cortés para tomar Tenochtitlán, ¿no? Bueno, vamos ahora al último de nuestros puntos en esta línea del tiempo, con la toma de Tenochtitlán en 1521. Aquí tenemos una pintura donde tenemos a Cortés, bueno, en batalla con los mexicas, ¿no? Vamos a ver, la guerra de conquista duró de julio de 1520 a agosto de 1521. Las tropas españolas, con el apoyo de la tribu tlaxcalteca y otros grupos, se habían organizado para combatir a los mexicas. El 13 de agosto de 1521, en una canoa, capturaron a Cuauhtémoc, el último tlatoani, y vencieron a los mexicas en Tenochtitlán. También fue tomada Tlatelolco. Cortés ordenó trazar los planos de la nueva ciudad y distribuyó las tierras para comenzar a edificarla, para comenzar a construir la nueva ciudad. El imperio mexica fue tomado por el imperio español. Y aquí entonces llegamos a 1521. Este año conmemoramos 500 años de esta toma. Y es un cambio histórico muy importante porque en este punto, digamos que podemos entender que surge la cultura mexicana, ¿no? En este mural de Jorge González Camarena, que se llama La fusión de dos culturas, antes se llamaba La conquista, en este mural podemos ver a un guerrero águila mexica matando a un soldado español que está matando al mismo tiempo al guerrero mexica. Y de esta imagen tan fuerte surge, digamos, la cultura mexicana a partir de la nada pacífica toma de Tenochtitlán, ¿no? Aquí vamos a parar con la parte histórica un poco. Estos fueron algunos datos históricos. Ustedes conocían a Hernán Cortés, a la Malinche, Doña Marina y un poco de esta historia. Entonces, hemos revisado muy rápido y un poco de esta información. Pero este año ha habido algunas conferencias en el CEPE. Ustedes pueden visitar el canal oficial del CEPE en YouTube, CEPE Videos. Y ahí hay algunas conferencias muy interesantes sobre este tema, de la toma de Tenochtitlán. Hay algunas conferencias de la doctora Guadalupe Gómez Aguado, por ejemplo. También hay publicaciones como la Revista de Arqueología Mexicana, donde ustedes pueden revisar también más información, con más precisión, con más profundidad. Pero por el momento vamos a parar ahora, porque me gustaría que quiero ir a la parte del español, la lengua, ¿de acuerdo? Vamos a ver el tema de por y para. No vamos a olvidarnos tanto de la historia, pero vamos ahora a la parte de la lengua que vamos a estudiar el día de hoy. El tema de por y para a veces es difícil, porque en algunas lenguas tenemos una palabra y en español tenemos dos, por y para. En alemán sé que tienen una palabra y algunas expresiones para estos significados, pero vamos a ver. Vamos a recordar un poco. Yo sé que ustedes quizás saben cómo usar por y para. Me gustaría que, si ustedes pueden, pueden decirme en el chat, ¿cuál es la diferencia entre por y para en estos ejemplos? Vamos a ver, Hernán Cortés viajó por el mar y Hernán Cortés fue para Tenochtitlán, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre por y para en estos ejemplos? Vamos a ver, modalidad y finalidad. Sí, más o menos, sí. ¿Alguien tiene otra idea de la diferencia entre viajó por el mar y fue para Tenochtitlán? Voy a tratar de ver los mensajes del chat. Hay algunas preguntas. Vamos a ver. A ver, entonces aquí tenemos... Rayenga dice sobre el mar más o menos y hasta Tenochtitlán. Ok. Sí, más o menos esta es la diferencia. Vamos a ver ahora estos otros ejemplos. Los mexicas lucharon por dos años y para 1520 los mexicas habían enviado regalos a Cortés. ¿Cuál es esta diferencia? A ver, aquí hay otra respuesta. Ana dice, por el mar es a través. Ok. Y para Tenochtitlán es el destino. Ok. Sí, muy bien. Excelente. Yo sé que ustedes saben muy bien cómo usar por y para. ¿Alguien puede decir cuál es la diferencia entre los mexicas lucharon por dos años y para 1520 los mexicas habían enviado regalos a Cortés? Vamos a ver. Dayenga dice, por es la duración. Sí, por es duración de tiempo. De acuerdo. Muy bien. Por es para una causa. Sí, ahorita vamos a ver la causa. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Buenas respuestas. Ok. Miren, por y para. Vamos a ver los primeros ejemplos. Tenemos aquí frases de, bueno, vamos a decir frases que significan lugares, ¿no? El mar y Tenochtitlán son espacios físicos, son lugares, ¿no? Efectivamente, por el mar, tenemos aquí un barco. Vamos a pensar en el movimiento que hace el barco sobre el mar, ¿no? Que es más o menos así, ¿no? Este es el movimiento de por, ¿no? Tenemos el mar y a través del mar, esta es la idea de por, con un lugar, ¿no? A través del mar, ¿no? Sobre el mar, a través del mar. Este es el movimiento, ¿no? Que podemos pensar con los lugares. Ahora, compara, dijeron que era un destino. Efectivamente, acá tenemos Tenochtitlán. Es el destino, es el lugar a donde vamos a llegar. Entonces, bueno, en un barco llega a Tenochtitlán, ¿no? Por un lado, por es, vemos a través de, y para, podemos pensar como el lugar de destino. El lugar hacia donde. Sí. Para es como Asia. Sí, en este ejemplo es como Asia, ¿no? Asia Tenochtitlán. Para Tenochtitlán. Llega a Tenochtitlán, ¿no? El movimiento es así. Ahora, con el tiempo, es más o menos similar si pensamos que el tiempo se parece a un lugar, ¿no? Entonces, vamos a ver. No tenemos un lugar, tenemos tiempo. Tenemos dos años. Y los mexicas lucharon por dos años. A través de esos dos años, ¿no? Vean cómo el movimiento es más o menos similar, ¿no? A través del tiempo, durante dos años, ¿no? A través del mar, por el mar, por dos años. Ese movimiento es más o menos similar, ¿no? Y luego, para 1520, los mexicas habían enviado regalos a Cortés. Ok, entonces tenemos un límite que es 1520. En este caso, no es durante o a través del tiempo, sino un destino también. Para ese año, habían enviado regalos a Cortés antes, ¿no? De ese año. Entonces, es como un destino también. El movimiento también es similar, ¿no? Esto se parece un poco. Este, digamos que es el significado de por y para con lugar y tiempo. Entonces, por el mar, a través del mar, para Tenochtitlán, llega a Tenochtitlán. Por dos años, durante dos años. Y para 1520, tenemos un punto final de tiempo, ¿no? Más o menos esto es similar, ¿verdad? Sí, para Asia, por durante, no sé si se dice así. Muy bien, muy bien, muy bien. Como pueden ver, el movimiento es similar para lugar y tiempo, ¿no? Una vez más. A través del mar, es por el mar, llega a Tenochtitlán, para Tenochtitlán. Por dos años, durante dos años, también a través del tiempo, ¿no? Y, este, el, el límite de tiempo, ¿no? Esto es por y para con lugar y tiempo. Ahora, vamos a ver este otro ejemplo donde también tenemos por y para. Cristóbal Colón viajó a América por la inversión de los reyes españoles para encontrar una nueva ruta comercial, ¿no? Este, y hace poco alguien en el chat escribió, por causa para finalidad, efectivamente, este es nuestro tema que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, Cristóbal Colón viajó a América por la inversión de los españoles para encontrar una nueva ruta comercial. Vamos a ver cómo estas, esta, este significado de por y para se parece también a por y para lugar y tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto. Miren. Ok, tenemos aquí este ejemplo. Hernán Cortés tomó tenos titlan por su sed de poder. Hernán Cortés quería más poder, ¿no? Y Cristóbal Colón salió de España por la inversión de los reyes españoles. Estas, estas son, son causas, ¿no? Pero vamos a ver cómo se parece al movimiento, ¿no? Dice Taneya Tayenga, debido a su sed de poder. Debido a, es un, es un, es un, es un por, efectivamente. Muy bien, muy bien. Ustedes saben mucho español. Muy bien. Vamos a ver cómo se parece a por lugar, a través del mat, y a por tiempo, por dos años. El movimiento es así más o menos, ¿no? Vamos a pensar en, en la sed de poder como una, una, una fuerza. Tenemos a Hernán Cortés y tenemos a la sed de poder ahí atrás de Cortés que lo mueve, ¿ok? Para pensar en las causas, vamos a pensar en qué nos mueve. ¿Qué mueve a Cortés, la sed de poder? Lo empuja, lo mueve, ¿no? Si Cortés no tuviera, si Cortés, vamos a pensar que Cortés no quiere una vida de poder, quiere una vida tranquila, entonces no va a hacer nada. Va, va a estar disfrutando en algún lugar, quizás en alguna playa, pero él, él busca poder. Entonces, ese, ese poder que podemos ver aquí, en esta imagen, es la, la fuerza que mueve a Cortés, ¿no? Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Cristóbal Colón salió de España por la inversión de los reyes españoles. Igual, los reyes españoles, no literalmente, no están ahí atrás, literalmente, físicamente, pero es una fuerza que mueve a Cristóbal Colón a salir de España. Y entonces, miren, el movimiento es similar, ¿no? Entonces, vamos a ver, la fuerza que nos empuja es la causa de nuestras acciones, ¿no? Si yo estoy tranquilo, no pasa nada, no hago nada, pero hay una fuerza que me empuja hacia, hacia las acciones, ¿no? Por eso ese movimiento se parece, ¿no? Al, al por de, al por de antes. Miren cómo se mueve similarmente, ¿no? Vamos ahora a parar. Hernán Cortés tomó Tenochtitlán para tener más territorio. Y Cristóbal Colón salió de España para llegar a las Indias. Estaba buscando Asia, ¿no? Pero llegó a América. Entonces, ¿qué queremos lograr? Cuando pensemos en para, vamos a pensar en qué queremos lograr. Es algo que todavía no tenemos. Es algo que queremos lograr. Y entonces, ¿el movimiento es similar a para, con lugar para Tenochtitlán? Llega, ¿no? Aquí está Tenochtitlán y llega. O es similar al límite de tiempo. Tengo un punto en el tiempo y llega a ese límite de tiempo. Ahora, el objetivo, vamos a decir, dice Tanyenga, dice, el objetivo es Tenochtitlán para tener más territorio. El movimiento, entonces, es similar. Más o menos llega a Tenochtitlán. Llega a tener más territorio, ¿de acuerdo? Lo mismo con el siguiente ejemplo. Cristóbal Colón salió de España para llegar a las Indias. Bueno, él quería llegar a Asia, pero llegó a América, ¿no? Lo que quería era llegar a las Indias. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué quiere lograr Cortés? Tener más territorio. ¿Qué quería lograr Colón? Llegar a las Indias. Entonces, las metas futuras, eso que está futuro, que no tenemos todavía, pero que queremos lograr, que nos motivan, son la finalidad de nuestras acciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el movimiento se parece un poco a lo que vimos antes. Vamos a verlo junto ahora. Los tlaxcaltecas eran un grupo indígena que apoyaron a los españoles en contra de los mexicas. Los tlaxcaltecas se unieron al ejército español por la opresión de las mexicas. El imperio mexica tenía control político sobre otros grupos indígenas. ¿Y qué querían lograr? Liberarse de Tenochtitlán, ¿no? Entonces, si todo está bien, la gente no sale a luchar, ¿no? Pero si hay problemas, si existen problemas, como el control político, como la opresión, esa fuerza empuja a los tlaxcaltecas. Es la fuerza que los empuja, ¿no? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué futuro imaginan? ¿Qué futuro quieren? La libertad. Entonces, más o menos podemos ver que el movimiento se parece a por con lugar y para con lugar y por con tiempo y para con tiempo, ¿no? Es un poco similar el significado en ese sentido, ¿no? La opresión mueve a las tlaxcaltecas. Si no hay opresión, no hay problema. Si viven bien, no van a ser, no hay una fuerza que los mueva a unirse a los españoles, ¿no? Pero como hay un problema, existe un problema que es el control político de los mexicas y ellos no quieren ese control político de los mexicas, entonces hay una fuerza que los empuja, hay una fuerza que los mueve a unirse al ejército español. Ellos probablemente pensaban que con eso tendrían libertad. Ellos querían lograr la libertad. ¿Es clara la diferencia entre por y para? ¿Estas son causas? ¿Por qué se unen los tlaxcaltecas a los españoles? ¿Por la opresión de los mexicas? ¿Es una fuerza que los empuja? ¿Para qué? ¿Qué querían lograr? Para obtener libertad, ¿no? Entonces, es más o menos claro esto, esta diferencia. Vamos a, vamos a practicar un poco. Eh... Vamos a ver, aquí tenemos algunas frases. Quiero que en el chat ustedes, vamos a leer las frases, y en el chat ustedes me dicen cuál es su respuesta, ¿ok? Y vamos a, vamos a, vamos a ver. Entonces, ¿el viaje de Cristóbal Colón fue posible por la inversión de los reyes españoles o para la inversión de los reyes españoles? ¿El dinero, la inversión, es una fuerza que mueve o es algo que quieren lograr? Dice aquí Susan Por, Tiana Por, por la inversión, excelente. Definitivamente es una fuerza que mueve, ¿no? Entonces, la respuesta es por, definitivamente. Vamos con el siguiente. Hernán Cortés viajaba con Malintzin por ser monolingüe o para ser monolingüe. Él no hablaba otras lenguas, hablaba español. Eso, esa fuerza lo mueve o este, o quiere ser monolingüe. Por, ¿no? Por. Hay un para por ahí, pero no es algo que quiere lograr, no quiere ser monolingüe, sino que ya es monolingüe. Eso es un problema que existe y lo mueve a necesitar una traductora que fue Malintzin, Doña Marina, ¿no? La respuesta es por, por. Muy bien, la mayoría ha dicho por. Excelente, excelente. Vamos con la siguiente. ¿Los mexicas lucharon por dos años por defender el Templo Mayor o para defender el Templo Mayor? ¿Defender es una fuerza que mueve o es algo que quieren lograr? Es algo que quieren lograr. Algo que quieren lograr, ¿no? Algo que, algo que quieren lograr. Para, para. Muy bien. Para en este caso. ¿Ok? Hay algunos por por ahí, pero es que, no, la defensa no es algo que está pasando, es algo que quieren lograr, ¿no? Eh, ¿por qué quieren defender Tenochtitlán? Por el ataque, el ataque de los, de los mexicas. Esa puede ser la fuerza que los mueve, ¿no? Puede ser. Bueno. Hernán Cortés viajaba con Malintzin por buscar aliados o para buscar aliados. Quería, quería lograr tener aliados. Para, ¿verdad? Para. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí tenemos para. Muy bien. Excelente. En estos casos, para. Vamos ahora con esto. Los mexicas enviaron regalos a Cortés. Por el mito del regreso al Quetzalcóatl o para el mito del regreso al Quetzalcóatl. Esta idea de Cortés es Quetzalcóatl, vamos a enviar regalos. Esta es una idea que los mueve a enviar regalos o quieren, quieren lograr esos regalos. Está diciendo Diana por, Susan por, la mayoría por. La razón, la respuesta es por, ¿no? Esta es una fuerza que mueve. ¿Qué te mueve a dar regalos? Esta, esta idea de que puede ser Quetzalcóatl, ¿no? Muy bien. Malintzin le traducía a Cortés por proteger a su pueblo, para proteger a su pueblo. Quería lograr la protección para, para, ¿verdad? Excelente, excelente todos. Muy bien, para. Todos y todas, excelente. Muy bien. Para. Malintzin, Malintzin quería proteger a su pueblo, ¿no? Del control político de los mexicas también, excelente. Dos más. Cortés viajo a Cozumel, Abra Cruz en México. Por huir de Cuba, para huir de Cuba. Es una, ¿qué opinan? Vamos a ver. Susan dice, para, para, vamos a ver. Para. Ah, muy bien. Cortés no tenía una orden de conquistar Tenochtitlán. Él estaba huyendo de Cuba, ¿no? Bueno. Vamos a ver. El siguiente. Cuauhtémoc fue elegido Tlatuani de Tenochtitlán. Ay, bueno. Sí, ok. Por la muerte de Moctezuma. Para la muerte de Moctezuma. Por, ¿verdad? Por. 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 Muy bien. La muerte de Moctezuma no es algo que quieren lograr, sino es algo que pasó, es algo que existe. Ya no tenían, ya no tenían un líder. Entonces necesitan otro. Es un problema que existe y esa fuerza los mueve a elegir a Cuauhtémoc como el último Tlatuani. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Vamos ahora con algo más, más, más de nuestro, de nuestro momento, de nuestro presente, ¿no? Yo vine a Expolingua. ¿Ustedes por qué vinieron a Expolingua? ¿Para qué vinieron a Expolingua? A ver. Yo vine a Expolingua por la diversidad de actividades, para la diversidad de actividades. Los mueve la diversidad de actividades, ¿no? Esa es una fuerza que los mueve, ¿no? Muy bien. En este caso, por. Y yo vine a Expolingua por tomar una clase de español o para tomar una clase de español. Para. Para. Muy bien, muy bien, muy bien. Diana, Matías. Susana, Ana, Tayenga. Muy bien, excelente, excelente todos y todas. Ok. Bueno, vamos a tomar ahora, ok, ahí está, por y para, con causas y metas o causas y generalidades. Vamos a ver, tenemos un poquito de tiempo. Me gustaría que ustedes piensen en un cambio histórico en sus países, en sus culturas, o en otros países, en otras culturas. Un cambio histórico reciente, o un cambio histórico en el pasado, o muy en el pasado. Y piensen, ese cambio histórico, por qué pasó, qué fuerzas mueven a la gente a querer cambiar algo en la historia, y qué quieren lograr. Entonces, por y para, ¿de acuerdo? Si pueden escribir en el chat, por favor, un cambio histórico, un evento histórico, por qué pasó, para qué, o qué querían lograr. Por ejemplo, en estas imágenes, cualquier cambio histórico de su país o de otros países, ok. En estas imágenes tenemos, por ejemplo, la independencia de México. Tiempo después, bueno, después de la toma de Tenochtitlán, viene el periodo de colonización, y después viene la independencia, la independencia de México. Había un problema, el control político español, ¿no? Sobre la nueva España. Este, y entonces, un grupo de personas quieren, bueno, un grupo de personas luchan por, un grupo de personas luchan por el control español para independizarse, ¿no? Muy bien, vamos a ver, tengo ya muy poquito tiempo. Ok, vamos a ver, miren. Bien, vamos a parar aquí, la idea era que ustedes pudieran pensar en otros cambios históricos con por y para, este, y rápidamente vamos a ver, este, la lengua que hablaron los mexicas, era el náhuatl. Y el náhuatl tiene una influencia muy grande en el español. De estas palabras que están aquí, vamos a hacerlo muy rápido, ¿de acuerdo? Hay algunas que son, tienen origen náhuatl. En este caso tenemos chocolate, aguacate, cacahuate, atole, nene, y ajolote, y piocha, ¿de acuerdo? Seguramente ustedes conocen el chocolate, seguramente ustedes lo conocen, el aguacate. La palabra nene es un niño, un bebé, pero también se puede usar con cariño como hola nene, ¿no? Eso puede ser también el uso de nene. Piocha es una barba solamente aquí, en la barbilla. Y, bueno, el cacahuate seguramente ustedes lo conocen. El ajolote es un animal que vive en Xochimilco, en la Ciudad de México. Y el atole es una, es una, es una bebida de maíz y algún otro sabor, ¿de acuerdo? Que tiene canela, también es una bebida mexicana. Estas palabras son palabras de origen náhuatl, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ok, gracias a Ana por su respuesta al ejercicio anterior. Por los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos buscaron una forma de unidad para evitar otras guerras y conflictos económicos. Excelente, por los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos buscaron una forma de unidad para evitar otras guerras. Excelente, perfecto, muy buen uso de por y para, excelente, muy bien. Bueno, vamos a cerrar la clase, vamos a terminar porque ahora tenemos, este, vamos a ir a la última parte, ¿de acuerdo? Perdón, recuerden muy bien estas palabras, chocolate, aguacate, nene, piocha, cacahuate, ajolote y atole. Son palabras del náhuatl en el español de México, ¿ok? Recuérdenlas muy bien, ¿ok? Vamos a terminar aquí la clase. Muchas gracias a todos, a los asistentes, a las asistentes, muchas gracias. Especialmente a la doctora María Reyes, a la doctora Aura Raltal, a la profesora Claudia Buso por toda su ayuda, y al profesor Pablo Rodríguez Gámez también por su ayuda para esta clase. Muchas gracias a todos. No se vayan todavía, un minutito más. Tenemos un sorteo ahora en el CEPE. ¿Ustedes quieren estudiar español en el CEPE para mejorar su español? Pueden ganar un curso de 18 horas en el CEPE. Tenemos algunos cursos de 18 horas. ¿Qué queremos lograr? ¿Leer mejor? ¿Expresarnos mejor? ¿Hablar mejor? Tenemos estos cursos que se llaman Para Leerte Mejor. Son finalidades. Para Escucharte Mejor, Para Expresarme Mejor. Y ustedes pueden participar en este sorteo. Si ustedes entran a la página del CEPE, ¿de acuerdo? La voy a poner en el chat. Es cepe.unam.mx. Esta es la página oficial del CEPE. Y ustedes pueden ir a la parte de ExpoLingua 2021. Está la página. Le puse en el chat la página. Si ustedes entran aquí, ustedes pueden participar en el sorteo. Tenemos aquí el botón de Registrarme. Ahí ustedes van a contestar un formulario de Google Forms. Un Google Forms. Y hay tres preguntas. Por eso les dije, recuerden las palabras. A ver, chocolate, cacahuate, ajolote. Hay tres preguntas de esta clase. Si ustedes contestan las tres preguntas, van a entrar a un sorteo. Y pueden ganar un curso gratis virtual en el CEPE, ¿de acuerdo? Un curso de 18 horas, ¿ok? En el CEPE. Gratis para una persona virtual, ¿ok? Para enero o febrero. Entonces, ustedes pueden participar hasta el lunes. Entonces, ustedes pueden entrar hoy, mañana, el lunes. Y pueden registrar, ¿de acuerdo? El curso es en enero o febrero, ¿de acuerdo? El siguiente año, en enero o febrero, ustedes pueden elegir. El ganador o la ganadora va a recibir un correo del CEPE con toda la información para los cursos. Por favor, participen. Este sorteo es para las personas, estudiantes de español que están en esta clase, participen en el formulario. Pueden ganar un curso gratis virtual de 18 horas en el CEPE. Y pueden visitar la página del CEPE también, ¿de acuerdo? Vamos a terminar aquí. Muchas gracias. Vamos a... Participen en el formulario, por favor. Y vamos a continuar esta sesión en el follow-up meeting con algunas personas del CEPE para saber más de los cursos del CEPE, ¿de acuerdo? Para saber más de los cursos del CEPE. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todas. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Y muchas gracias. Bye. Bye, bye. Bye, bye.